¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh, ya! Wow! Dude, that's... ... 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 ¡Ap! ¡Ap! Ellos Transformando a R&D Vamos a ver una vuelta rápida No me lo creo No me lo creo Tranquilos, no perdemos ninguna posición No perdemos ninguna posición Tenía 15 segundos al otro Madre mía, pero iba por la vuelta rápida All right Let's go What's that, is that P2? Foto the way please man Thank you Oh my gosh, oh my gosh, oh no, I'm still my kid, oh wow, I've seen that car on the inside spinning back into trap I'm still my kid Está I'm still my kid I'm still my kid